Hey chicos, continuamos con más del extremo. Bueno, hoy tengo una dinámica diferente y rápido y tengo un combo, bueno, que ustedes no se imaginan. Allá atrás tengo a varias personitas de sorpresa. Una bulla, una bulla. Rápidamente les voy a presentar, aquí tenemos de vuelta a Laurita. ¡Chao! Y por esta parte, ¿ah? El video de hoy es Preguntas Incómodas. Este video es alto para mayores de 18 años. Si eres un niño, pues bueno, no respondo. Estoy aquí diciendo que esto es para mayores de 18 años. Y esto no podía faltar. Lo siento. Iniciamos con las damas. Las damas que inician para la pregunta. Igualdad de género. ¿Del 1 a qué? A 18. Ajá, escoges un número. 5. ¿Qué es lo que más te gusta de ti y qué es lo que más te gusta? ¡Pregunta! ¿Qué es lo que más me gusta de mí y qué es lo que más me gusta? Bueno, física, mi boca y... Y emocional. Que soy muy bipolar a veces. 10. ¿Te consideras una persona de lo sexual? Sí, obvio. ¡Alo! 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 ¡Gay! 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 Yo pensé, yo me hace un metro, hetero, ya, ya, ya. No, sino que una vez se queda pensando porque vamos a estar en el sexual. Sí, porque uno no quiere equivocar, se hace hetero, no hace hetero, metro, ya, así, ya. Sí. 17. ¿Qué es lo que más te arrepientes en tu vida? No, esa pregunta siempre me toca en los videos, no se dan cuenta. ¿Y eso para yo? Esta parte de la canción de guitarra. ¡7! Yo pienso que yo no me arrepiento de nada en mi vida porque cada acto que hago es porque yo quiero y tal vez he tenido errores, pero normal. No me arrepiento de nada. Ya, para responder así rápido. ¡9! ¡9! ¿Has dudado de tu sexualidad? No. ¡De seguridad! El, el hum. Te has masturbado. ¡Mírale la mano! Todos se masturban. Tú te masturbas, yo no masturbo, vosotros se masturbáis. Después de una noche increíble, millones de veces. Tú no puedes compartir mucho con ella porque falleció, mataste. Ya finalizamos la pregunta. Como son 18 preguntas, vamos a darle la oportunidad a los otros participantes que todavía no saben quiénes son, que nos pregunten. Nada más se va a escuchar la voz y ellos escogen a la persona. Así que, vamos. Mi pregunta va para Luisa. Ajá. ¿Alguna vez te ha dado por detrás? No. Esa pregunta me sorprendió. Hablamos todo el mundo. No. Hablamos todo el mundo. Jamás, jamás. Ni punteado, brochita. No, soy heterosexual. Nunca, nunca, nunca. Yo iba a ser Laura pero me arrepentí. No, nunca. Soy heterosexual. Preguntaba para Laura. Dale. ¿Qué tan activa eres sexualmente? Bravo, bravo, bravo. Bueno, lo normal. Lo normal es que es una vez a la semana. ¿Cada cuánto lo haces? Ah, no, tengo rato ya. Pero... Y con el dedo, ¿cuánto? Yo voy a... Es que era pena responder eso. No, 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 sin pena. ¿Cuándo fue la última vez? No se apetece. ¿Cuándo te va a medir? Me ha pasado ese... Te voy a fregar. Un mes. ¿Cuántas días sexual? Un nuevo idioma, así, bien. Bien heavy. Con una botella de champaña. Vamos con la segunda fase del video. Aquí tengo los dos invitados, Ureche y Ariane. Vamos con las preguntas rápido. Me gusta, suéltala. Once. ¿Has hecho un beso con tres personas? O sea, ¿veso se dejó un beso? No. No. Pero me gustaría. Pero me gustaría. No me gustaría. Que edad perdiste tu virginidad. Uy, qué asqueroso. A los 14. Y ahora, tú. Ocho. ¿Has mandado nudes? Ah, sí. ¿Cómo así? Fotos nudes. Fotos nudes. Sí, me han mandado. Sí, se me lo había contado. Sí, me han mandado. ¿Todo como me di a la novia o qué? Sí, me han mandado. No puede decir quién, pero sí me lo han mandado. Porque es una pregunta más candente, más con fudur. El dos. Lo más raro que hiciste teniendo sexo Ayuda con la persona normal Ese día yo iba a experimentar sexo... Ella me dijo que tenía una fantasía Y la fantasía era que le dieron el beso negro Yo no lo hice porque eso sí O sea, me pareció muy asqueroso Pero lo intentábamos hacer Entonces yo cuando... O sea, yo dije que no Porque de pronto que tal que yo fuera Apenas por decirlo así Y fuera a salir Eso, eso, eso Entonces cuando yo me volteo Yo veo que la pelada va con la mano Me quería encoñar Ya Para los que no saben encoñar Es meter el dedito en el culito En el traje de los hombres 16 16 16 ¿Te ha gustado alguien de tu mismo set? Todo lo que tengo colpito Me encanta, me fascina los hombres Ok ¿Tu fantasía hacer un trío? Esa no es una pregunta Así que casi se va ¿Me la hacen por ahí? 12 El 69 se puede entre 3 El 69 se puede entre 3 Pues no sería un 69 No, sería un 69 Sería como un 6, 9, 6 No, vean Sí, por eso Sí, se puede Y como ustedes no lo pedían Las preguntas del público Así que vamos con Daniel KS Para el niño Sí, uy ¿Has tenido efecto en la calle? Sí Sí Sí, o te gustaría hacer un trío ¿Y cómo? Bueno, te voy a decir una cosa Sí me lo han propuesto Sí me lo han dicho Pero nunca me he animado Así como que Ay, sí, no sé Pero sí se puede Sí se puede Pero si te quita el sueño Mira, me da como vaina Me da como vaina De pronto estar con otra mujer No, pero pueden ser dos hombres Ooooooooh Que esté otra mujer Y un hombre Y dos hombres Fiesta, fiesta Y con dos hombres ¡Cállese! ¡Cállese! Pero, como da Dos hombres O sea O sea, de pronto Si estuviera Ebria Tendría que Toma de Hasta Emborra charla No lo descarto Prácticamente dijo que sí Que con dos hombres sí Con dos mujeres no O sea Con dos mujeres O sea, ella y una mujer más no ¿El lugar más extraño? Centro comercial ¿Qué? ¡Ooooooooh! ¡Ooooooooh! ¡Ooooh! 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 Tienes que revelar el lugar Porque yo también quiero atreverme ¡Ooooh! 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 Y para finalizar aquí tengo Al venezolano Al propio Nelson Yo le digo de cariño al alias El Chavo Pero lo vamos a decir como Nelson Y por esta parte Mi invitada especial Que ya haya sido parte de mis videos En Reto de Barajas 2 Con mayor defecto Perdón Una suave Mejor Pues es que a veces me considero Muy tímida en algunas cosas El 3 Has tenido sex ¿Cómo fue? No No he estado con una mujer Y he podido todavía hacerle eso No 14 Te has probado drogas ¿He probado drogas? Sí Sí La 3 Si tuvieras que elegir Matar a tu mamá O cogerte a una persona muerta O a un perro ¿Qué elegirías? Matar a tu mamá Cogerte a una persona muerta O cogerte a una persona muerta O cogerte a un perro Eso está fácil Pues yo cogiría al muerto Pero que se acabara de morir ¡Aaah! Para que le quede lo caliente Para que le quede la sangre No, porque sería muy asqueroso Porque se habría que esté toda fría Uy Ella quiere sentir que el muerto tenga algo ¡Que tenga sangre! ¡Ooooh! La quince, la quince ¿Cuál fue el peor beso que has tenido? ¿Y con quién fue? Pasó Hace 3 años Me besé con una novia Y esa novia Tenía la boca sucia De haber almorzado ¿Qué pasa? Todos comemos Pero me la enjuago Para que se me quite el pedazo de carne El pedazo de comida Y ella tenía entre los dientes No voy a decir su nombre por respeto Porque creo que sería una falta de respeto Pero fue hace 3 años Y yo sé que tú sabes ¡Muerca de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya le hiciste esa pregunta? Ajá ¿Tuviste relaciones sexuales con Tana? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chan, chan, chan, chan! No, pero yo solo puedo responder sin que tanto se vuelvan locos Y puedo poner el nombre Yo no tuve relaciones sexuales con Tana Y no jugo perfectamente las chicas Suena, suena, suena el texto, suena el protector Para que se den cuenta Yo nunca tuve relaciones con Tana Pero nunca... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, no jodé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes han visto Proyecto X Lo de dos copias ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, hasta aquí el video especial con todo esto súper chico En verdad le doy muchas gracias por participar en mi canal Finalizo... Digamos que ya estamos finalizando el año Y le doy muchas gracias a Daniel, a Laurita, a Janine, a Mayra A Chambo y a Ureche porque somos un grupo súper especial Hace falta León Nada, redes sociales para que lo siguen Redes sociales Por en Instagram parezco como Janine Galvis B ¿Las redes sociales? Laura Show original en Instagram No me dejaste vacilarle ahí Yo a mí me viene... Me da el tiempo, hombre Ey, ya, así que continúen con sus redes benditas sociales Ey, ey, Daniel Cállese Oficial en todas las redes sociales Daniel Cállese Oficial en todas las redes sociales Daniel Cállese Oficial Otra, otra Daniel Cállese Oficial Ey, me quitan la inspiración, marica Marica, pero si hablan Ya, Laura Pero cállate, supéralo Que esto es ir Daniel Cállese Oficial en Instagram, en YouTube, en Twitter, en toda esa pendejada Nelson Alejandro F. en Instagram y Nelson Alejandro en YouTube Arian En todas, Arian Pérez Urechen Luigi Urechen, pero Luigi con G en Instagram Chicos, ¿saben qué me pedimos? Subir como arrobaliversaria10, arrobalestremojtr Sigan suscribiéndose a mi canal de YouTube Creo que ya cuando finalicemos este año Tendremos los mil suscriptores Apoyen al canal de Laurita Show Apoyen el canal de Nelson Apoyen el canal de Arian Y el canal de Daniel Donde tiene estrenando la nueva canción que se llama Ya no te miento Chicos, no te manden mal estremos ¡Clicom! It's a New York ¡Clicom! ¡Chicos! ¡Muevan! ¡No se muevan! ¡Otra! Otra... Otra... ¡Otra! Otra... ¡Otra! Gracias.